La Sirena de Bagdad Sin duda, conocéis la historia del mercader ambulante y la hija del granjero Pero, ¿habéis oído la del mago viajero y la hija del sultán? La Sirena de Bagdad La Sirena de Bagdad La Sirena de Bagdad Muchas gracias y ahora acercaros un poco más Os tengo reservado un regalito muy especial A fin de animar el viaje a esta basura procederé a matar a esta hermosa doncella ante vuestros ojos Solía poner manzanas en su cabeza, pero aquí las manzanas son más difíciles de conseguir que las chicas guapas ¿Preparada, Orena? Ya no puedo esperar más Está un poco confusa Lo que la gente hace por dinero, esta muere para ganarse la vida No puedo entenderlo, llevo tres años intentando matarla cada noche con esta flecha Y con razón, ya debería saberlo, permitidme que os presente a mi amo, el visir de todos los visires, Kazaa el Grande Aláos bendiga, nobles príncipes Voy a mostraros ahora muchos misterios aprendidos en países lejanos Y podréis comprobar que hasta el mismo aire está lleno de magia Vais a verlo Los espíritus me han traído un huevo en nada distinto a cualquier otro huevo Ah, ya conozco estos trucos, apuesto a que no es un huevo de verdad Yo apuesto a que sí Entonces desconfiado, quizá quieras examinarlo, cógelo Muy bien, tú has ganado, es tuyo, enhorabuena Como os he dicho, aquí tengo un huevo En nada distinto a cualquier otro huevo Ahora mirad con atención, nobles príncipes Puedo hacer aparecer cosas Y hacerlas desaparecer ¡Vamos! Yo creo que os sorprendéis, amigos Pero hasta ahora vuestros ojos aún no han contemplado la más desconcertante de mis magias En presencia de todos los que sois testigos esta noche Voy a hacer que esta hermosa joven desaparezca Que vuestros ojos no se aparten ni un instante de este baúl Un baúl vacío Sin nada en el interior, sino un poco de arena del desierto ¡Leda! Hasta luego Hasta luego Joven y hermosa damisela Voy a hacerte viajar Resiste las tentaciones de los espíritus malignos del mundo exterior ¡Desaparece! Ese hombre es un genio Nunca vi nada semejante Gracias Gracias Y aquí termina nuestra actuación Esa magia bien vale muchas monedas de oro ¡Oro! 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 Gracias Alá te ha concedido el éxito, amo En basura los tendrás montados en sus alfombras mágicas Lleva esa caja a mi tienda Y procura que Orena no me moleste ¿Por qué no consigues otra igual, amo? Podríamos duplicar los ingresos ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Una caravana, Amid La más grande que ha pasado por aquí Podremos llenar las arcas a reventar Bien Soradín y el sultán el marid se alegrarán ¡A los caballos! Atacaremos inmediatamente Si sigo transportando este baúl Tendré que ponerme un turbante rojo Ah, te iría bien La recaudación de esta noche, amo Dentro de poco podremos saldar la hipoteca del camello Desaparece, ambicioso hijo de un camello Y cuidado con Orena Sus ojos ven a través de las paredes ¡Ja! ¿Preciosa? ¿Dónde he estado? Ahora solo importa dónde estás ¿Dónde estoy? No temas, querida Esto es solo la tienda de un hombre Maya ¿Dónde está Caza? Busca a Leda y le encontrarás a él ¿Dónde están? Han llevado el baúl mágico a la tienda de Caza Ya puedes imaginártelo ¿O no? ¡No! ¿O no fumas del mejor tabaco? Cuatro de cada cinco médicos árabes lo recomiendan Alá me favorece Al mandarme un presente como tú Eres tú quien me hace venir No es cuestión de Alá ¿Y no piensas tan bien otras cosas interesantes? ¡Caza! Te he dicho que no molestaras Lo siento, amo Pero deberías suspender esta actuación Porque Orena se dirige hacia aquí Orena otra vez Ven ¿Dónde está esa zorra? ¿Qué zorra? ¿No creerás que hay para mí otra mujer en el mundo más que tú, Orena? Déjate de cumplidos ¿Dónde la has escondido? Mi tienda es tuya, regístrala La has hecho desaparecer Tonterías, mi amor Sabes bien que mi magia es solo una ilusión Muy bien Esta vez estaba equivocada Pero si algún día la cojo contigo Orena, estás celosa Caza Perdóname Hasta más tarde Mucho más tarde Vamos, sal donde quiera que estés Caza Tienes que decidir de una vez por todas ¿Cuál es la mujer de tu vida? Tienes razón, hermosa Sigamos con la discusión ¡Gracias! 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 Cazá, con ese baúl mágico, ¿cómo voy a poder confiar en ti? ¿Qué quieres hacer? ¿Confiar en mí o amarme? Cazá. Otra vez, Benarí, te voy a asar vivo. No hay tiempo. Nos atacan los bandidos. ¡Cientos de ellos! ¿Bandidos? Está visto. Esta no es mi noche. ¡Deprisa, avisa a todo el mundo! ¡Vamos! ¡Te he dicho que ahí fuera hay bandidos! Y no discutas, avisa a todos. Sabes que mi seguro de vida está caducado. ¡Que te vayas! Cazá, nos matarán a todos. Es probable. ¡Qué vergüenza! ¿Otro beso antes de marcharme? Puede ser el último. ¡Ajá! 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 ¡Oh! ¡Vamos! 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 Si ha sido lo último, ha sido también el mejor. Y ahora sí he de luchar, he de encontrar con qué hacerlo. ¡El hombre es un genio! ¡Vamos! Lo siento, amigo. ¡Vamos! ¡Vamos! Esos ladrones se han llevado a todas nuestras chicas. Lo sé, menuda juerga se van a correr. Sin caballos no podemos seguirles. Cabellos, acorralalos. ¡Socorro! 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 Amo, ¿puedo salir de esta cosa? ¿Has estado ahí todo este tiempo? Al menos sigo con la cabeza en su sitio. ¿Ya se han ido? Sí, y también las chicas. ¿Qué es eso? Nada que cualquier otro joven árabe no pudiera haber hecho. Si en algo estimas tu fea cara, dime, ¿dónde se han llevado a mis chicas? Piedad. Solo sé que las llevaban a Bagdad. ¿Bagdad? Entonces tú y yo iremos andando a Bagdad. ¿Qué? Los demás irán a la basura. Al fin, Bagdad Ben Ali, maravillosa ciudad. La arena del desierto me ha asado los juanetes. Después de un baño de vapor y ropas limpias, pediremos una audiencia al Surtán. En cuanto hayamos recuperado a las chicas, olvidarás tus problemas. ¿Cuándo han ayudado a las mujeres a olvidar los problemas? ¡Ey, mira! ¡Acercaros! ¡Acercaros, hijos del desierto! Y veréis lo que os ofrezco. Ajá, ajá. Quizá necesitemos la ayuda del Surtán. ¡Acercaros! ¡Acercaros! Contemplad a esta hermosa esclava, fuertes varones de Bagdad, y os debilitaréis. Las palabras no pueden describir la pasión de sus ojos, la belleza de su rostro, sus formas, el afecto que es capaz de daros. ¡Qué noble y bravo caballero! Bien. ¿Qué clase de comedia es esta? ¡Bajad de ahí! ¡Venga, bajad! Aún tenemos que llegar a Basora. Allí nos espera una actuación, y no queda mucho tiempo. ¿Quién es este loco? ¡Loco yo! ¡Y en asquerosa! ¡Estas son mis mujeres! ¡Me las has robado! ¡Y si eres tú el ladrón! ¡Ladrón yo! ¡Guardias! ¡Guardias! ¿Qué es esto? ¡Cállate! ¡Guardias! 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 Tu intervención ha sido de lo más oportuna, pero un poco dolorosa. ¿Qué clase de pez hemos cogido esta vez? ¿Pez? Uno gordo. Pero evidentemente sin cabeza, pues se ha enfrentado al tratante de esclavas del sultán. ¿Has dicho el tratante de esclavas del sultán? Este zoquete necesita información. Vamos a llevarle ante mi padre. Un momento. ¿Quién eres tú y por qué he de ver yo a tu padre? Verás a su padre. Verás a su padre. ¿Qué maquillaje usas? ¿Esencias de carbón? ¿Guardas siempre a tu padre en este sultán? Le pueden salir hongos. Aquí está. Veo que has encontrado a otro hija. ¿Qué haces? ¿Los conexiones? Es nuevo aquí y habla demasiado. ¿Quién eres? Soy Caza el Grande, mago extraordinario y dueño de un espectáculo ambulante. Cuando nos dirigíamos hacia Basora, nuestra caravana fue atacada por unos bandidos y me robaron a mis bailarinas. Hemos venido a Bagdad en busca de la justicia del sultán el Marid y me encuentro con que venden a mis bailarinas. Es mi historia. ¿Y la tuya? Moral. Caza. Ven, Alí. Estás todo entero. Es muy saludable estar entero. Me han arrastrado hasta aquí. Ayudamos a los que están en problemas. Muy loable empresa, pero suelo pagar mis deudas. No. No aceptamos oro. ¿Tiene algo de malo pagar en oro que yo no sepa? Dices que esperas justicia del Marid. No conseguirás nada de ese viejo sin el permiso de Soradin. Fueron los bandidos de Soradin los que atacaron tu caravana. ¿Y quién es Soradin? El gran visí. El malí lleva la corona, pero su cabeza está hueca. Es Soradin quien gobierna Bagdad. Escúchame, Caza. Los buenos ciudadanos de Bagdad están empeñados en librar a esta ciudad de Soradin y su tiranía. Necesitamos refuerzos. Todos los hombres que podamos conseguir. Entonces es eso. El cuartel general para una revolución. No nos interesa unirnos a rebeldes. ¿Rebeldes? Este hombre es un idiota. Le gusta que le roben. Un mago sería excelente pasto para los puentes. Recuérdame que te vuelva pronto a ver. Caza. Ni una sola caravana ha llegado a Bagdad en los últimos ocho meses. Los bandidos de Soradin patrullan cada ruta a la ciudad. Confiscan los cargamentos y mujeres. Luego los tratantes venden a estas en el mercado. No puede haber ni un solo mercadero en rato. Amigo mío, no hay que desesperar. Algún día haremos una representación en beneficio tuyo. Ahora lo que me preocupa es recuperar a mis bailarinas. Es muy acogedor su sótano, pero me produce claustrofobia. No hay nada que hacer. Sois libres de iros. ¿Libres? ¿Sabiendo lo que saben? Anciélalos. No. Debemos demostrarle a nuestros amigos que el tirano es Soradin y no nosotros. Marchaos cuando comprendáis que digo la verdad. Volveréis. Serviría mejor a nuestra causa en una mazmorra. Tu corazón debe estar tan negro como tu cara. ¿Acaso el sultán ha confiscado el jabón? Benalín, ocúpate del camello. Más tarde nos encontraremos en palacio. Intentaré ver inmediatamente al sultán. No olvides al santo y seña. Bien, Sherezade. Ya te toca el chequeo de las mil millas. Vamos. ¡Venga! ¡Levanta de una vez! Vamos, amiga. Te contaré un cuento de las mil y una noches. ¡Vamos ya! ¡Venga! Excelencia, simplemente hice lo que solemos hacer con los esclavos, llevárselos al subastador. Nunca imaginé que... fuesen bailarinas. ¿Qué creías que éramos? ¿Maestras de escuela? Sí, ¿qué creías que eran? ¿Maestras de escuela? No lo sois, ¿verdad? No. Estoy satisfecho. Estudiar me marea. ¿A mí? ¿Sabes lo ocupado que está el sultán con los asuntos de estado? No tiene ocasión para el entretenimiento. Danzaréis esta noche. Muy bien, daremos una fiesta. Llevadlas a sus aposentos. Tratadlas gentilmente, gentilmente. ¿Sabes? Mi harén crece demasiado. Creo que prescindiré de las gorditas. Tu harén crece a la vez que nuestras riquezas. Muy pronto tendremos lo suficiente para equipar grandes ejércitos que conquistarán el mundo. Tú conquista lo que quieras que yo conquistaré lo que me apetezca. Ah, y la tal princesa Alexia. Mis conversaciones con la princesa y su gran visir han sido muy prometedoras. Parecen interesados en unir su poder al nuestro. Naturalmente, pero ¿cómo es ella? Ah, dicen que combina la belleza de la perla con el fuego del rubí. Y te hará inmensamente más rico. Oh, pensar que ese delicioso bocado puede ser mío. Espero que me guste. Y si me ama, tendrá todo lo que desee. Treinta habitaciones, cien criados y mil camellos. Pero excelencia, ¿y el tesoro? También para ella, tío. ¿Cuál es tu queja? De nuevo los ladrones. Los mercados están plagados y los hombres tienen que robar porque no consiguen un trabajo. Tu caso será presentado al sultán y si lo considera oportuno te concederá una audiencia. Esto es todo por hoy. El sultán da esta noche una fiesta. No atenderemos más quejas. ¡Fuera! Quería decirte una cosa. Ya has oído mi orden. ¡Fuera! Soy mago y me gustaría entretener al sultán en su fiesta. ¿Mago dices? ¿Y tu magia es buena? Me conocen como Cazael Graham. Probablemente un mendigo. ¡Lárgate! Como quieras. Oh, ¿estás casado? Sí. ¿Tu mujer es buena cocinera? Sí. Entonces quizá... ¿Te gustaría un conejito para la cena? ¿Y crees que el sultán estaría interesado en mi humilde trabajo? Sí. Es posible. Acude esta tarde a la puerta trasera del palacio. No. 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 ¡Gracias! Siempre había deseado actuar en un palacio ¡Mira! ¡Nuestras chicas! ¿Qué están haciendo aquí? También a mí me gustaría saberlo Métete en el baúl ¿Yo? ¿Ahí? No, 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 bromeas Bien que no sepa dónde voy, pero insisto en saber dónde está No discutas, entra Voy muy lejos No te pasará nada, haz lo que te digo Preferiría comer algo Venga, vamos adentro ¡Ah! ¡Lo conseguí! ¡Qué hermosura! Oh, gracias Tú tampoco estás mal ¡Oh, no! Oh, sí ¡Caza! ¡Has sido demasiado lejos! ¡Sácame de esto! No Ve a mezclarte con las bailarinas Y entérate de cómo han llegado hasta aquí ¡No puedo! ¡Nunca he bailado con esas chicas! Porque hasta ahora nunca habías tenido el equipo A todos les encanta actuar ¿Y tú quién eres? No te sorprendas Maya, pero soy yo Ben Ali ¿Ben Ali? Ben Ali, ¿qué te parece? Soy la última creación de Primavera de Cazara Dime a Caza que los hombres del Sultán nos han raptado ¿Cómo vamos a salir de aquí? ¡Me tenéis a mí! Esa nueva chica que acaba de entrar Es exquisita Para ti es tuya, yo tengo demasiadas Tienes razón Guardia Tráeme a esa chica Sí, señor Ven conmigo, zorra ¿A quién llamas, zorra? Puedes sentirte honrada Yo, el gran visir, me he encaprichado de ti ¿No tienes nada que decir a ese cumplido? Oh, eres preciosa Un movimiento en falso y nos hacemos novios Esa voz, ¿dónde la conseguiste? Mi madre se asustó una noche de tormenta Precioso, precioso, muñequitas Acercaos para que podáis conocer mejor a vuestro príncipe Vino, más vino Su Alteza hace bien en celebrar esta noche Mañana despacharé un correo a la princesa Alexia Con tu propuesta de matrimonio Oh, bien Si la sirena es tan hermosa como dicen Le daré la mitad de maldad como regalo de boda La mitad que no valga, claro No nos vamos a quedar arruinados, Alteza Pero la belleza debe ser recompensada, Soradín Y yo tengo la intención de pagar bien las cosas buenas Será mejor que lo discutamos luego Oh, sí, perfectamente ¿Dónde está el vino? Yo no necesito más vino que tus besos Ven, embriágame Señor, siga mi consejo No beba más El mago ¿Dónde está el mago? ¿Dónde está el charlatán que debía asombrarme? Muy noble hijo de Alá No hay nada en el mundo Que pueda asombrar a la real persona del sultán Pero me esforzaré en entretenerle Aunque voy a necesitar ayuda ¿Podría tomar prestadas a estas encantadoras jóvenes? Por supuesto, si solo son prestadas La gente me pide cosas prestadas Y luego no me las devuelve De acuerdo, id, chicas Volverás pronto Los minutos me parecerán horas Ante los mismísimos ojos de la corte real Haré ahora desaparecer a estas hermosas señoritas No me lo creo Espero que no sea verdad No me lo creo Menos mal que tienes el baúl Si no fuera una señorita Te daría un puñetazo Como ves noble señor Todas las chicas se han ido Asombroso No es posible Debe usar alguna pócima Llevaos este baúl Y ahora os mostraré otra cosa maravillosa Un plato vacío Fuego Mirad atentamente noble señor Un pollo Espera, te olvidas de algo No olvido nada Mis chicas, ya las has tenido mucho tiempo Devuélvemelas Pero yo no puedo devolverlas ¿Que no puedes devolverlas? Aún no he aprendido esa parte del truco ¿Que? Sora, dinas algo Guardias, prended a este hombre ¡Vamos, deprisa, chicas! Salid ahí Abrid, abrid Bueno, echadla abajo Lo siento, lo volveré a buscar Me trae sin cuidado el mago Traed a las chicas ¿Ya habéis oído? ¿Hay aquí alguna de mis muñequitas? Bien, una, dos, tres, cuatro El viejo del sótano tenía razón Ese sultán tiene serrín en la cabeza Soradín es el fuerte Él fue quien nos robó a las chicas Y gobierna Bagdad ¿Cómo puede dominar de esa manera al sultán? Es fácil El malí piensa solo en su harén Así que Soradín puede gobernar ¿Le ha buscado una princesa para casarlo? ¿Quiere casarlo? Con la princesa Alexia Las chicas bailarán en la boda Pero nosotros ni para una cena ¿Has dicho la princesa Alexia? Debe ser un buen partido El malí dice que desea darle la mitad de Bagdad Como regalo de boda Y no es un mal regalo ¿Te vas? Voy a ver a un hombre Telal Le hablaré de un perro ¡Soradín! Eso es, ponte a cubierto ¿Sabes, Beni? Como chica eras más guapa Ha, 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 ha ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Quién es? ¿Tú aquí? ¿Pero qué haces, mago ladrón? Espera, espera que te cuente. Nadie ha contestado cuando he llamado a la puerta y tenía que hablar urgentemente con tu padre. Por eso... ¿Qué le ha pasado a tu cara? ¿Has vuelto para ayudarnos en la lucha? ¡Bonito! ¿Por qué las mujeres siempre quieren que los hombres luchen? ¿Y cómo esperan que un puñado de traperos derroten a las hordas de Soradín? Eres muy atractiva. No subestimes nuestras fuerzas. Venceremos a Soradín. En efecto, muy hermosa. ¿Sí? Tengo un plan para tu padre. Un plan que hará posible una guerra sin sangre. Supongo que tu plan indica hacer desaparecer al malito. Oh, no. Haremos que aparezca la reina. ¿Qué reina? La princesa Alexia. ¿Tienes novio? Eres encantadora. ¡Morab! ¿Me llamabas, Sandy? Así que eres tú otra vez. Brillante observación. Bien, ahora vas a saberlo. No, no. Tiene buenas intenciones. Llévale ante mi padre. Bajaré cuando me viste. Como ves, es una suerte que ni Soradín ni el malito hayan visto nunca a la princesa Alexia. ¿Qué sucedería si no recibiese la propuesta del sultán? ¿Es un buen plan? Primero escucharé. Luego decidiré. Oh, es muy, muy, muy sencillo. Interceptaremos el correo del sultán. En su lugar mandaremos a alguien con la aceptación de Alexia. Y en el sitio de esta enviaremos a una hermosa mujer, leal a nuestra causa. Se casará con el Malid y con sus encantos conseguirá todas las cosas que necesite el pueblo de Bagdad. Yo sabía yo que no habría regresado de no estar loco. No habría necesidad de guerra. Cada uno tendrá lo que desea y yo recuperaré mis bailarinas y mi baúl mágico. Tú y esas bailarinas. El plan es imposible y ridículo. ¿Qué mujer de nuestro pueblo haría creer al Malid que es una princesa? Tú, hija mía. Padre. Si no puedes heredar el trono que por derecho te corresponde, es lícito conseguirlo mediante una unión con el Malid. Es posible que hayas encontrado la solución. Ahora es cuando no entiendo nada. Mi hija tiene derecho a gobernar, Barta. Cuando yo ocupaba el poder me llamaban Amin el Justo. ¿Amin? ¿El sultán Amin? Mis ejércitos fueron derrotados por los soldados del Malid. Se proclamó sultán. Yo vine a esconderme entre mi pueblo y me dejé crecer la barba. Como yo no podía dejarme barba, decidí ensuciarme la cara como disfraz. ¿Y yo pensando en la caravana, en mis negocios, en hacerme de oro en basora como mago, en mis chicas y ahora estoy metido hasta el cuello entre sultanes, exsultanes, princesas, políticos? ¿Permitirías que tu hija se casase con el Malid? Sandy podría oponerse a la nefasta influencia de Soradín mejor que nadie. La decisión debe ser tuya, hija mía. Un momento, espera. Un momento. Debe ser otra chica. Alguien que no sepamos. No, no hay ninguna otra. Seré la princesa Alexia. Pero ese plan es absurdo, es imposible, es ridículo. Merece la pena exponerse, hijo. Pero, pero, pero... ¿Dónde está tu ayudante? Me está esperando en la plaza. Pero, pero... Tráelo aquí. Todo esto es una locura. Está detenido. Pondremos tu plan en acción. Sandy. Si me necesitáis estaré en mi habitación. Entregarás esto al gran visite del Cázar para que lo haga llegar a la princesa Alexia. Sí, señor. Se te hace el honor de llevar la propuesta de matrimonio del sultán. Date prisa. Eh, no habrás olvidado decirle lo generoso que soy, ¿verdad? No, excelencia. Se lo he explicado con detalle. Puedes ir. Transportas el destino. Vete ya. ¿A dónde vas, Turhan? Estoy jugando a ser cupido del sultán. Esta esposa hará de él un salomón. Pero solo en lo de partir el dos, ¿eh? Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Una limosna en nombre de Allah. Ja, 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 ja. ¡Hijo de mi chacal! ¿Cómo te atreves a detener al correo del sultán? Mil perdones, amo. He sido muy torpe. Por favor, acepta esta manzana como muestra de respeto. Por favor, acepta esta manzana como muestra de respeto. Todo esto es muy impresionante, pero ¿qué vas a hacer para introducir todo un séquito real en la ciudad? Es realmente sencillo. Saldremos en caravana fingiendo ir a comprar a los mercados de Basora. Desmontaremos esta litera y la llevaremos en pequeños pedazos. Una vez en el desierto, acamparemos y esperaremos un tiempo prudencial. Luego montaremos la litera, vestiremos a nuestro personal y volveremos a la ciudad. Llevando la falsa Alexia al hombre que no la merece. Eso me gusta. Desde que llegamos a Bagdad, había deseado poder salir para entrar de nuevo. Telal, he pensado que... Le entregarás esto al Malí. Dile que su correo está enfermo de fiebres y que volverá cuando se reponga. Sí, señor. La aceptación apresurada de Alexia exacerbará el ego del Malí. Tiene que haber otra mujer. Alguna bella dama entre tus seguidores que pueda... Cualquier otra mujer que hubiese elegido tendría un hombre que la amase, el cual se sentiría como tú. ¿Dónde está? En su habitación, preparándose para el viaje. No tiene por qué sentirse desgraciado. ¿Por qué no? En las actuaciones tenemos una fórmula en tres actos. Chico conoce a Chica, Chico pierde a Chica y Chico consigue a Chica. Este es el fin del segundo acto. Adelante. Estás preciosa. Gracias. Me resulta extraño volver a vestir ropas delicadas. Solo desearía verte ahora como te vi la primera vez. Era una suciedad muy limpia. Y pensar que fui yo el idiota que ideó el plan para entregarte a otro hombre. ¡Maldigo bazda! Sandy, escapemos a cualquier lejano país. Tengo que pasar esta prueba. Pero yo estoy locamente enamorado de ti. ¿Cómo voy a quedarme sin hacer nada? Hablas demasiado. Y haces tiempo. ¿Qué tal estoy, chicas? ¿Qué me sugieres, Soradín? ¿Una sutil esencia como medianoche en Bagdad? ¿O algo más excitante como el aliento de la cobra? Quizás un poco de cada una. Buena idea, buena idea. Debes apresurarte, excelencia. La princesa ha llegado a las puertas de la ciudad. ¡Claro! 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 ¡Gracias! Una auténtica princesa Espero que puedas engañar al gran visir La barba funcionará Puede, pero la última vez que te la pusiste perdiste la mitad ¿Princesa? Los rumores son ciertos Mira Soradín Es una mezcla deliciosa de melocotón y de fresas silvestres Nunca había antes una ensalada de frutas igual Celebro que la encuentres tan apetitosa Pero por favor, que tu pasión no exagere el regalo nupcial Ah, ¿qué significa el dinero? ¿Este año no compraré un palacio? Ah, príncipe entre los príncipes Soy el gran visir de la corte de la princesa Alexia Azak, hijo de Bizux Hemos viajado mucho para que nuestros dos países se unan en matrimonio Excelente, la boda se celebrará lo antes posible Princesa Alexia, haremos una corta ceremonia, ¿verdad? Ha sido un duro y largo viaje, Alteza Naturalmente os mostrarán vuestros aposentos Pero me resulta difícil separarme de un tesoro tan recientemente hallado Lo siento, pero temo que me la tendré que llevar Oh, Soradin, muestra a nuestros invitados sus aposentos ¿Es quien creo que es? Por supuesto, sabía que vendría Quizás ahora consigamos salir de aquí Ese asqueroso del Malid ¿Has oído cómo le hablaba? No deberíamos haber venido aquí Vas a ponerte nervioso y perderás los estribos No consentiré que la posea Debo detener esa boda No salgas durante una tormenta de arena Soradin no es mago, pero podría hacer desaparecer nuestras cabezas Ven Ali, tú encuentra mi baúl mágico Yo iré a ver a Sandy ¿Bajo la atenta mirada del sultán? ¿Por qué no? No pondrá objeciones a un asunto de estado Ven Mira a ver quién es Lo siento, señoría, no puede entrar ¿Quién es? Su gran visir, princesa Hazle pasar Es la víspera de su boda y no está permitido Es un asunto importante Sí, pero date la vuelta Bien ¿Vamos a hablar delante de todas? Princesa, esto es muy irregular ¿Qué es esto? Tómalo como arreglado ¿Y tú? Mira qué regalo hay aquí dentro No hay nada Pañuelos Y tú Vete con ella Y llévate esto para el sol Daos prisa, muchachas Salid aquí enseguida Ajá, vamos Toma esta moneda Y esta para ti Y esta para ti también ¿Cuál es ese asunto tan importante? No lo recuerdo Cuando te miro solo puedo pensar en una cosa Casa Sandy El sultán ha mordido el anzuelo como un pececito Debemos detenernos No fijes la fecha de la boda Hasta que no hayas conseguido todo lo que deseas para tu pueblo Cuanto antes me casé Antes me libraré de Soradin Seguro que es mi pueblo el que te preocupa Naturalmente Siempre he luchado por los oprimidos He abogado por las víctimas de la tiranía Por los pobres y... ¿Para qué todo esto, Sandy? Te amo Y no puedo perderte Si tuviéramos un poco de tiempo Alá nos ayudaría a poner a tu padre en el trono Y no tendrías que casarte con ese cero Imagina que Alexia descubre que me estoy haciendo pasar por ella Antes de que tengamos tiempo de ajustar cuentas Es una posibilidad ¿Crees que podríamos ser felices? Con la ayuda de Alá Vale la pena intentarlo, Sandy Viviremos juntos el resto de nuestros días ¿Y qué me dices de las mil y una noches? Es ridículo Absurdo Fuera de lugar 10.000 moredas de oro como obsequio para regalarlas a nuestro necesitado pueblo Podías haber pedido la mitad del palacio para el pueblo Has venido a robar Bagdad o a casarte con el Malid No es mi tipo Este hombre está loco ¿Cómo se ha podido convertir en gran visir? Bien, caza Pues pondremos la discusión sobre la boda hasta la próxima semana Quizá para entonces Oradín haya entrado en razón Oh no Otra semana no, por favor Uno se hace viejo, ¿no joven? Mil disculpas, excelencia Pero si pudiese tratar con su alteza a solas El Malis ¿Quieres decir que podemos hacer un trato? Como concesión especial hacia ti, noble príncipe Podremos reducir el tiempo de espera a... Cinco días ¿Cinco días? Pero eso arruina mis planes para el fin de semana Oh, sed paciente, alteza Princesa El Malis ¿Para qué darle nada? Está aquí, tómala No puede detenerte Pero puede no amarme si la esfuerzo a la boda Mis mujeres nunca me han amado Y ya estoy empezando a cansarme Bien Esperaremos los cinco días Pensando lo bien es posible que tenga razón ¿Cuándo podría ser la boda? Mañana ¿Mañana? Mañana Mañana Me casaré con la única mujer que existe para mí Y no olvides hacer venir también a esas bailarinas tan monas Muchachos, podéis dejarlo ahí Buen trabajo, Ben Ali Ah, no ha sido nada Gracias, George Te daré una propina antes de irme ¿Dónde lo has encontrado? El sultán guardaba aquí sus juguetes Cazá, tengo malas noticias ¿Malas noticias? He encontrado a nuestras bailarinas mientras buscaba el baú Y les han ordenado preparar bailes para la fiesta de la boda Soradín obliga a Sendy a casarse mañana Mañana Y por si estás pensando en hacer algo Tienen a un enorme guardia postado delante de su puerta Piensa, Ben Ali Piensa algo Debemos encontrar un plan Tengo un plan maravilloso ¿Sí? Conseguiremos un millar de hombres Rodearemos el palacio Escalaremos las murallas Dominaremos a los guardias Y capturaremos al mal y a su ¡Maravilloso! ¿De dónde sacaremos mil hombres? Ningún plan, no es perfecto Ben Ali Oh no, otra vez no Todo está dispuesto para la boda Las bailarinas, la fiesta ¿Qué sucede? Excelencia, ten piedad Fui atacado y hecho cautivo Tengo suerte de estar vivo Déjate de chismes ¿Qué pasa? Sí, ¿qué pasa? Nunca llegué del Cácer con la propuesta de matrimonio del sultán Pero Alexia está aquí Este hombre es un imbécil Silencio Sí ¿Quién te capturó? Los seguidores de Amin el Justo Amin está muerto Este hombre está loco Ha perdido la razón ¡Creenme! Está vivito y coleando Pero si no entregaste mi propuesta ¿Cómo es que Alexia está aquí? No está aquí, excelencia La pretendiente es Sandy, hija de Amin ¿Podrías conducirnos hasta su escondite? Sí, pero deberá ser un grupo muy numeroso Los seguidores de Amin son muchos Y puesto que me escapé Deben estar preparados Di a Amin que sus soldados Tienen que volver inmediatamente a Bagdad Que la guardia esté en su puesto para defender palacio Sí, señor Amin va a saber cómo combatimos la rebelión Cuando lleguen nuestros refuerzos Pasaremos a cuchillo a toda la ciudad Y ahora Vamos a ver ¿Qué dice la princesa Alexia? No le vayas a hacer daño Cuán fatigada acaba la cabeza que lleva la corona Debo entregarle esto a la princesa Nadie puede entrar aquí Se trata de sus pertenencias El vestido de novia Ábrelo Son sus pertenencias más íntimas Vamos, ábrelo ¿No te da vergüenza? Muy bien, échame una mano ¿Qué es esto? El vestido para la boda ¿Para mí? Abre el baúl ¿Quién es? Soy yo, Kazá Abre el baúl ¿Qué es lo que ocurre? No hay tiempo para explicaciones Métete dentro Pero dime, ¿por qué? El maliz va a obligarte mañana a casarte con él Debemos escapar Entra Cazá, debemos jugar limpio Limpio con el maliz Hemos jugado y perdido Ahora debo pasar por esto No, no Por favor Ve y cuéntale a mi padre lo de la boda Pero antes Dame un beso de despedida No Con esto no De despedida tampoco De verdad, amigo Creo que estás perdiendo el tiempo en este cargo ¿Te das cuenta De que el terrible Abdul Se está haciendo de oro Luchando contra los que llegan a Constantinopla? Creo que incluso podría ocuparme de ti ¡Guardia! ¡Abre esa puerta! No puedes entrar ahora Te he dicho que abras Ya te he dicho que ahora no Por favor, perdona mi interrupción Venía a presentarte mis respetos Tu encanto y tu belleza son de lo más convincentes Sandy, hija de Amin Y también lo es tu barba, mago Te sentará mejor un disfraz sin cabeza ¡Guardia! ¡Guardias! ¡Guardias! Vuelvo enseguida ¡Guardias! ¡Vamos, Benalí! Me doy cuenta de que voy a ser otra víctima De tu hacha de cacique ¡Oh, muy noble y caritativo, Soran! Sería una lástima Separar una cabeza tan linda De su hermoso cuerpo No, serás más útil de otra manera Con la hija de Amin a mi lado Y con Amin enterrado junto a el Malib El pueblo de Bagdad estará más unido Eres ambicioso ¿Qué has hecho de mí? Del mago Cuando lo encuentres será todo para ti Si es que queda algo de él Llevalo a su habitación Te he fallado a ti y a mí mismo Soy yo quien ha fallado De no haberle perdonado la vida al correo No se hubiese escapado Pero las excusas son para los que se rinden Hemos de atacar el palacio No Soradin lo sabe todo Pedirá ayuda a Amin y a su banda de asesinos Es verdad No somos lo bastante fuertes para enfrentarnos a dos ejércitos Amin y sus hombres no deben entrar en la ciudad Nuestra única posibilidad es detenerles a las puertas Vamos, Telal Daremos instrucciones a tu pueblo Hay cuatro guardias Bien Les voy a chafar la cabeza Ya que lo dices me apetecería comer sesitos a la romana Calla Bien, chicos, vamos Oye, perdona ¿Qué quieres? ¿Dónde puedo coger el próximo camello para basura? Ves hasta la esquina Gira a la izquierda y... ¿El qué? Te ruego que me disculpes Ya sé que aún no las han inventado Pero... ¿No tendrías una cerilla? Una cerilla... No faltaría más ¿Qué estás mirando? Lleváis unos cascos estupendos ¿Puedo echarles un vistazo? Buen trabajo, Morab Dí a todo el mundo que estamos preparados Ya saben lo que tienen que hacer Yo esperaré aquí No, 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 no... ¡No, no! Está bien, está bien. Qué pena que el malí no pueda ver esto. Es insultante para un sultán. Guarda tus chistes, Benalí. Esta vez no podemos permitirnos una mala actuación. Qué lástima, porque es la mayor audiencia que jamás hemos tenido. Y la más crítica, es verdad de mucho. Bien, ya está. Muy bien, caza. Esto nos dará el tiempo necesario. Nuestras fuerzas resistirán aquí. ¿Salvarás a Sandy? Claro que sí. Pero nunca hubiese pensado que me iba a costar tanto conseguir esposa. Insisto en que ese truco es imposible. Por eso es mi mejor truco. No. 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 ¡No, no, no, no! He estado esperando este momento, Soradín. No puedo luchar contra tu magia. Esta vez no hay trucos. Así que tú eres mío, gordiflón. ¡No, no, no! 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 Sandy, si esto funciona, tu padre estará sentado en el trono de Bagdad antes de que salga el sol. Y tú serás príncipe en la corte. ¿Qué seré qué? No volverás a ese espectáculo callejero. No anticipes acontecimientos. No anticipes acontecimientos. No, 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 no! ¡No! ¡Aaah! 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 ¡Aaah, que tu pueblo se quede ahí y os haremos trizas! Si es así, tú no vivirás para verlo. ¡Vamos, chicos! ¡Esta vez, las barricadas no nos detendrán! ¡Dejadlo aquí! ¿Qué vas a hacer? Este truco nunca falla con espectadores difíciles. ¡Hombres del Malí y de Soradín! ¡Es voluntad de Alá que reina en el cielo! Que seáis malditos, a menos que abandonéis la lucha. Desapareceréis en el más allá de donde es imposible volver. Al igual que van a desaparecer ahora vuestros amos. ¡Mirad! No temas, no sentirás nada. ¡Vete, Soradín, y no vuelvas más! ¡Desaparece! ¡El Malí! ¿Hay chicas guapas en el sitio a donde voy? Ninguna, si saben que vas, entra. ¡Vete, el Malí y no vuelvas más! ¡Desaparece! ¡No! ¡Ante nuestros propios ojos! ¡Ha sido voluntad de Alá! ¡Suscríbete! ¡Ante nuestros propios ojos! Toma Bagdad, Sultán Amin. Es todo tuyo. ¿Cómo podré pagártelo, hijo mío? Quizás yo tenga alguna idea sobre el tema. ¿Y tú qué deseas, Benalí? Bueno, como cazano lo volverá a necesitar... Ya lo veo. ¡Mi nombre en letras de fuego! ¡El gran Benalí, el grande! ¡Cincuenta hermosas doncellas! ¡Contalas! ¡Cincuenta! Las noches del desierto son frías. La magia del amor. Es increíble. Pensar que dejarás el espectáculo por mí. Sí, increíble. Vean a cazar el grande con Sandy la Bella. Muy pronto, en esta caravana.